2020 ha sido un año complicado para las empresas que realizan comercio exterior en México. El COVID-19 retó desde el inicio del año a proveedores y clientes finales, primero fuera de nuestras fronteras y finalmente dentro de ellas. La entrada en vigor del T-MEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, coincide hoy con el paulatino regreso a la llamada nueva normalidad de las cadenas de suministro construidas a lo largo de los años entre empresas de México y Estados Unidos. Como nuevos retos requieren nuevas respuestas. Es interesante conocer cómo pueden las soluciones financieras apoyar a una empresa en este proceso y cómo puede un banco global ayudar a abrir nuevas oportunidades de negocio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto saludar a todos. Soy Víctor Piz, soy editor en jefe de El Financiero Diario, soy también director de Información Económica en el mismo financiero y hoy vamos a platicar en este podcast precisamente sobre lo que acabamos de escuchar, cómo se relacionan la pandemia de COVID con los tratados comerciales, particularmente el T-MEC, del que México es parte esencial, con las cadenas de suministro que se han visto afectadas con esta pandemia. Lamentablemente ha sido uno de los eslabones más afectados de toda la actividad económica mundial, pero también cómo hay herramientas bancarias para reactivarlas y otras herramientas muy útiles como son las digitales. Me da mucho gusto, me da mucho gusto presentar en esta ocasión a Diego Espanaus. Él es director regional de Comercio Exterior y Factoraje de HCBC para México y América Latina. Diego, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Víctor, por el tiempo y me da mucho gusto estar en contacto contigo otra vez. El gusto es mío, Diego. Pues vamos empezando, si te parece. Mira, hablando de cadenas de suministro, las medidas, las medidas para contener la propagación global de la pandemia de COVID han puesto en riesgo el funcionamiento de las cadenas de valor en todo el mundo. Estas interrupciones en las cadenas globales de suministro han afectado más a las economías más abiertas e integradas en bloques comerciales o regionales. La pregunta que te quiero hacer para conocer tu perspectiva es el panorama que tú ves sobre los efectos de la pandemia en las cadenas de producción y distribución de bienes y servicios. Sí, Víctor, muchas gracias. Creo que es importante repasar un poco cómo era el mundo antes de que surgiera este virus, que fue un evento inesperado. Nadie tenía en su radar que pudiera ocurrir algo así. De hecho, no ocurrió en más de 100 años. Pero el mundo era un mundo donde ya empezaba a haber una cierta retórica proteccionista. Empezábamos a ver algunas economías, en particular Estados Unidos, pero también otras economías del mundo, el Brexit, donde empieza a haber las guerras comerciales, los países empiezan a buscar deserrarse en sí mismos y todo lo que es el libre comercio y las cadenas de suministros globales empiezan ya a sufrir los embates de esta nueva forma de ver el mundo. Un cambio de la globalización que era un movimiento que llevó muchos años. Y eso ya empezó a sufrir algunos ataques. Obviamente con el coronavirus, esta crisis de salud inesperada y muy grave que nos está atacando a todo el mundo y que ahora con epicentro en Latinoamérica, eso está reforzando más eso y está poniendo en peligro o en riesgo esas cadenas de suministros globales. Y muchas empresas empiezan a reconsiderar cómo van a ser para tener esos productos que muchas veces se producen en distintas regiones y geografías y empiezan a reconsiderar sus estrategias. Y estamos en un proceso actual que realmente empezó con ese proteccionismo y que va a llevar mucho tiempo y que va a cambiar la forma en que operan todas las empresas en el mundo. En ese sentido, Diego, esta afectación a las cadenas de suministro, ¿qué efectos negativos ha tenido sobre el comercio exterior? Digo, hemos conocido en realidad apenas algunas cifras, ¿no? Pero ya reflejan sobre todo caídas muy fuertes en el comercio de China, que pues era un jugador, ha sido un jugador muy relevante en los últimos años de Estados Unidos. Bueno, incluso México también ha tenido caídas fuertes en sus cifras de comercio. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Mira, si tú ves, el año pasado por primera vez en la historia ocurrió algo muy importante para México. Por primera vez en su historia, México pasó a ser el primer socio comercial de Estados Unidos. Eso fue notable, muy importante, que también reflejaba ese cambio de esas cadenas de suministro globales que salen de China y van hacia otras regiones, y México un país favorecido en ese sentido. Y este año, por culpa del coronavirus, hemos visto una caída muy fuerte de las exportaciones mexicanas. Las primeras estadísticas hablan de caídas de más del 40%. Obviamente que ahora, en mayo, vamos a ver también una caída fuerte, pero empiezan a reabrirse algunas fábricas y eso va a mejorar. Pero sin duda que estamos en un proceso que está cambiando mucho el panorama y está afectando a muchas empresas, que son estas que participan en la cadena global. Y México, así como el año pasado, fue favorecido, este año impactado. Y el coronavirus, en la medida en que las economías se abran, ya empieza a haber un recupero, ¿no? China tuvo una caída de exportaciones. Mejora la esperada. La última publicación habló de una caída del 3% de las exportaciones, cuando se esperaba casi un 7%. Es decir, que China tiene cierta resiliencia. Y esperemos también que en México podamos empezar a ver ese rebote en la medida en que las fábricas se empiezan a abrir en algunas zonas del país, sobre todo en la parte de automotriz y en otras industrias también. Y eso va a permitir también un recupero y un aumento de esa proporción de México y sus exportaciones hacia, en particular, Estados Unidos, pero también otras partes del mundo. Claro. Además, estamos en un momento de transición importante, porque con el T-MEC en vigor a partir del 1 de julio, pues la región de Norteamérica seguramente seguirá creciendo y las cadenas de valor van a continuar fortaleciéndose, integrándose, ¿no? No sé si, en tu opinión, este acuerdo T-MEC pondrá a México en una posición de mejores condiciones para fortalecer su inserción, precisamente, en las cadenas de valor de los productos destinados al mercado de Norteamérica. Sin duda. Creo que la firma de este acuerdo es una gran noticia para México. Le va a permitir tomar parte de esas inversiones o de esa manufactura que sale de China hacia otras geografías. México puede ser el receptor de mucha de esa producción y, sin duda, que con este nuevo acuerdo vamos a tener una participación mayor y de mayor valor agregado. Creo que es una excelente noticia y que, sin duda, va a reflejarse en una mayor participación de las manufactureras industriales en México a futuro. Bien. Una vez que nos has compartido tu panorama sobre la situación que enfrentaban las empresas que realizaban comercio exterior en México antes del impacto del COVID y de qué manera estas cadenas de suministro han comenzado ya a resentir el efecto, ¿no?, de la recesión pandémica, como muchos le dicen. ¿Qué herramientas financieras tienen a su disposición las empresas que han sido afectadas en su cadena de suministro? Sí, me parece que todas las empresas, de alguna manera u otra, están afectadas. Es muy difícil cuando uno le preguntan qué empresa está afectada y cuál no. Yo diría que todas las empresas están afectadas de una manera u otra, algunas muy negativamente, la mayoría, algunas pocas ganadoras, pero todas tienen alguna afectación. Entonces, tienen que empezar a revisar con mucho más detalle su capital de trabajo y empezar a buscar herramientas que le permiten optimizar y extender plazos y permitirle hacer frente a sus obligaciones, que las obligaciones, sin duda, que siguen estando. Hay que pagar salarios, hay que pagar proveedores, hay que pagar impuestos. Y frente a ese escenario de un flujo de caja más restringido, las empresas pueden hacer uso de algunas herramientas que se ofrecen. En particular, el factoraje creo que ofrece una gran solución, una gran herramienta que puede ser muy útil a la hora de optimizar el capital de trabajo. El factoraje, entonces, puede ser una herramienta, como dices, para recuperar capital de trabajo y también para retener a clientes que pueden ser muy importantes para una organización, ¿no? Por supuesto, ¿no? Las empresas que hacen uso de estas herramientas de factoraje, el factoraje puede ser tanto a proveedores como para las mismas facturas de las empresas. Este factoraje permite extender plazos, ofrecer a los proveedores mayores plazos para obtener esas ganancias y de esa manera tener negociaciones más flexibles a la hora de tener que exigir esos pagos y también hacer uso en forma más inmediata de aquellas cuentas a cobrar, que en algunos plazos son 30, 60, 90 días, o hasta más. Y esas cuentas a cobrar, que en el tiempo, cada día, frente a esta pandemia, cada día vale mucho más que antes, porque, como decía, las obligaciones siguen estando y las necesidades son cada vez mayores. Entonces, hacer uso en forma anticipada de esos recursos permite a una tasa razonable financiarse y tener esa mayor flexibilidad. Claro. Ahora que hablabas de que la afectación sobre las empresas ha sido diferenciada en función también de su ámbito de competencia, pensaba, por ejemplo, en la escasez de suministros en sectores como computación, electrónica, equipo eléctrico, textiles, automotriz, han sido como los sectores con más afectaciones en su cadena de suministros. Pero te quiero preguntar, básicamente, ¿cómo saber cuándo es necesario tomar un crédito respecto a otro tipo de herramienta financiera, ahora que hablabas justamente de los beneficios y atributos del factoraje? Mira, la verdad que existen muchas herramientas financieras. Un crédito simple, ¿no? Cualquier cliente puede ir a un banco, si tiene una buena situación financiera, se le puede ofrecer un crédito simple. Eso tiene alguna ventaja de flexibilidad. La gran, digamos, ventaja que tiene el factoraje respecto a un crédito simple es que, primero que es dirigido, entonces la empresa también quiere tener en este escenario un control de sus flujos y saber que los recursos están usados en forma eficiente. Es muy posible, hoy por hoy, perder el control del flujo de caja y con un factoraje la financiación va específicamente a financiar algunas facturas en particular, de algunos pagos en particular, que tienen que ver con el giro del negocio específico del cliente. Entonces tiene una gran seguridad y le da una ventaja de tener ese control del flujo de negocios. También, como decía antes, ¿no? Eso permite también a los clientes tener mayores herramientas de negociación con sus proveedores, ofrecerles a estos proveedores mayor plazo y de esa manera beneficiarse mutuamente, ¿no? En algunos casos nosotros, por ejemplo, en HCBC tenemos programas de factoraje con empresas muy, muy grandes del país donde esas empresas grandes tienen una situación crediticia favorable y pueden acceder a algunas tasas de interés que son relativamente buenas y esa tasa de interés relativamente buena es muy difícil que una pyme más pequeña pueda tener no solo la tasa de interés sino en muchos casos ni siquiera acceso al financiamiento. Entonces de esta manera no solo gana el cliente grande sino también el pequeño que se sube a este programa de factoraje obteniendo la posibilidad de descontar esas facturas en forma más rápida y también hacerse de esos recursos tan ansiados de forma más rápida. Sí, y creo que tocas un punto muy relevante que de pronto se pierde de vista pero estamos en un ciclo de baja en las tasas de interés en el mundo entero, ¿no? Y México no ha sido la excepción pero creo que también esa es una noticia positiva que finalmente quien demande financiamiento en alguna de estas herramientas que comentas pues el costo del crédito el costo del dinero va a ser menor en los próximos meses. Sí, también lamentablemente si bien los bancos centrales han bajado mucho su tasa de interés a veces esa tasa no puede llegar a los clientes finales porque por un lado los bancos centrales del mundo y Banxico no fue la excepción han bajado sustancialmente esas tasas de interés en algunos muchos mercados del mundo ya hay tasas negativas sin embargo lo que ha incrementado en forma sustancial es el riesgo de crédito entonces ese crédito que si bien es más barato al mismo tiempo tiene un mayor riesgo que a veces va implícito en una tasa de interés que no baja tanto como a las pymes o a las empresas les gustaría ¿no? Entonces hoy por hoy el sistema financiero está en una situación de dificultad es un momento difícil y frente a ese escenario si bien las tasas han bajado no siempre a nivel del cliente final la pyme la empresa que baja que usa esos fondos a veces llega a una tasa tan baja como le gustaría pero sin duda que es una buena noticia que los bancos centrales del mundo Banxico y demás están actuando en forma proactiva previendo o trabajando en forma proactiva para evitar una mayor recesión y proveyendo mayor liquidez ¿no? y eso es una excelente noticia también otras iniciativas que se dan en algunos casos con apoyo de la CNBB México por ejemplo es extensiones de plazos donde las empresas al momento de tener que repagar un crédito incluido un factoraje que tenga un vencimiento hoy muchas veces eso puede extenderse hasta en un caso de seis meses y eso es una muy buena noticia también un gran aporte que hizo el regulador mexicano para dar un apoyo a las empresas en este momento difícil y diría también que por fortuna en otros momentos del pasado el sistema financiero en México ha vivido situaciones de estrés ¿no? ante crisis pasadas y creo que en este momento no es no es la situación ¿no? el sistema financiero está sano y se ha trabajado bien con las autoridades para desarrollar productos como mencionas que puedan beneficiar a las pequeñas y medianas empresas pues a tratar de darle la vuelta lo más pronto y rápido posible a esta crisis sin duda eso es una muy buena noticia yo también hay que tener presente que la pandemia no va a durar para siempre así como ahora estamos en un pico o cerca al pico sabemos que esto va a terminar entonces es importante apoyar a los clientes a las empresas a sobrepasar esta prueba que es temporaria y echarles la mano para que superen esta etapa y que cuando vuelva a la normalidad tengan ese capital de trabajo que va a ser más necesario todavía ¿no? cuando vuelva a echarse a andar las fábricas la cadena de valor la venta de productos renovar stocks todo eso va a requerir también mucho apoyo de los clientes y de las perdón de las entidades financieras de los bancos para apoyar a los clientes y de vuelta ahí el factoraje también va a volver a ser una herramienta esencial para que toda esa cadena de valor que empieza a girar rápidamente nuevamente sea en forma más aceitada y más rápida y justamente sobre esta idea que desarrollas ahora ¿qué aporta una institución bancaria como HCBC que tiene presencia en varios países para un cliente que hace operaciones de comercio internacional? Sí, mira nosotros el factoraje no es solo en pesos mexicanos también podemos ofrecer factoraje en otras monedas con proveedores de otros países entonces esa es una ventaja si hay proveedores en el exterior facturas en dólares eso se puede se puede incorporar a programas de factoraje en dólares y también la forma de ir conectando a los clientes con las oportunidades que ocurren en distintas partes del mundo México puede ser un gran exportador de productos de todo tipo no solo industriales sino también agroalimentarios y en ese sentido HCBC con su presencia en muchísimos países del mundo en particular en Asia donde Asia va a ser un motor importantísimo ¿no? toda esa clase media que empieza a reactivarse y que empieza a crecer va a generar grandes oportunidades para vender productos en una plática con el economista en jefe del banco de Asia él nos comentaba lo rápido y lo bien que están trabajando los gobiernos de todo Asia para atacar la pandemia donde ya casi deja de ser un problema muchos países ya tenemos el caso de Nueva Zelanda Australia van camino de eso Corea Vietnam el mismo China tuvo muchísimos días con cero casos todos esos países que están tan preparados es una buena noticia para México porque eso son potenciales clientes y una forma de seguir proveyendo productos o vender nuevos productos y generar divisas para México es una gran oportunidad que tenemos y el banco está dispuesto a apoyar en ese sentido por lo que comentas en esta etapa que viene que será pues sin duda una etapa todavía larga pero como dices la pandemia pues no va a durar para siempre el banco se puede convertir en un asesor para una empresa que realiza operaciones de comercio internacional ¿no? sin duda está en nuestro ADN el banco se originó hace más de 150 años en Hong Kong y en Shanghai promoviendo el comercio internacional entre Europa y Asia y ahora es el objetivo que tenemos en México nuestra presencia es la red de sucursales más grande de HCC está en México es un mercado esencial y fundamental para el banco y nuestra intención es apoyar a las empresas mexicanas a conectarse con proveedores y compradores en distintas partes del mundo y sin duda que tenemos la capacidad para no solo ofrecer herramientas sino soluciones y también hasta contactos para facilitar ese comercio internacional Claro quiero preguntarte ahora que haces la mención de las herramientas sobre herramientas digitales el blockchain por ejemplo ¿cómo puede ser útil en el futuro para este tipo de empresas? El blockchain es algo que se viene las cartas de crédito yo por el tema del comercio internacional las cartas de crédito es el mismo instrumento que se usa hace más de 100 años eso va a desaparecer y va a ser reemplazado por blockchain donde los distintos jugadores ya sea el importador el exportador pero también las empresas navieras las aduanas las empresas de seguros todas esas van a estar subiendo esta herramienta y van a permitir que una importación una exportación se arregle y se haga en forma online entre todos esos actores mucho más rápido y eficiente que lo que es hoy entonces el banco está trabajando en eso en ese sentido y estamos trabajando para que esa innovación ocurra porque va a ocurrir y seguramente que México va a ser una parte importante para permitir que eso ocurra sin duda que tenemos que trabajar con el regulador para que eso esté de acuerdo a los estándares que el regulador en México necesita bien Diego algo más que quieras agregar no Víctor te quiero agradecer mucho por tu tiempo y estamos aquí dispuestos para seguir trabajando apoyando a las empresas en México para que esa cadena de valor de esa cadena de suministros siga funcionando en este momento de dificultad y lo que más nos entusiasma es cuando ya la pandemia empiece a caer para estar dispuestos y preparados para ofrecer esa liquidez y que las empresas sigan operando y rápidamente haya una reactivación claro es lo que se tiene que hacer como dices trabajar para que una vez que pase este mal momento pues recuperar lo que se ha perdido y tratar de que las cosas vuelvan a estabilizarse pues pensando tal vez en unos meses no sé si en un año pero eso es lo que se tiene que hacer Diego Espana usted director regional de comercio exterior y factoraje de HCBC para México y América Latina muchas gracias que tengas una muy buena tarde gracias gracias a todos hasta la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos a todos la próxima gracias a todos